Palabra del Señor. Gracias a Dios. El Señor Jesús comienza a hablarnos del paráctico del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es una persona. Su nombre es don, porque significa regalo. Se lo recibe en los sacramentos. Y además no puede venir tantas veces como lo invocamos. Hay algo que se llama el bautismo en el Espíritu. Significa actualizar en nosotros una experiencia viva de Dios. No basta solamente con haberlo recibido el día del bautismo, sino que necesitamos una experiencia humana, racional, afectiva, de la presencia de esta persona divina en nosotros. Dice Jesús, hablando de los discípulos que luchaban, y puede ser también de nosotros, dice que ustedes lo conocen, el mundo no. Se trata de descubrir una presencia de una persona divina que habita dentro de nosotros y que además se manifiesta de una manera concreta. Jesús termina diciendo, el Padre lo amará, y me manifestaré a él. O sea, que Dios en su Espíritu se manifiesta para que nosotros tengamos certeza de su existencia. Eso quiere decir que no es solamente una verdad teológica, que uno la aprende, la estudia en el seminario, en la catequesis, en los cursos de teología, sino que cualquier persona que pida el Espíritu de Dios, puede dar testimonio si lo recibió o no, porque se manifiesta. A pesar de ser una persona espiritual, se manifiesta, quiere decir, se experimenta, se siente. Por eso hay personas que dan testimonio de haber recibido este baunismo en el Espíritu con fecha y hora, porque es como un encuentro de amor, una experiencia concreta en la que se siente invadido por el amor de Dios, y eso produce en la persona que lo recibe cambios. Producen efectos concretos en la vida de la gracia, por ejemplo, el discernimiento. Discernir quiere decir separar lo bueno de lo malo. En nuestra vida tenemos diferentes circunstancias problemáticas, necesidades, y todo el tiempo tenemos que estar decidiendo. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo, se comporta de una manera diferente en el discernimiento, porque sabe separar, incluso entre dos cosas buenas, cuál es la mejor de las buenas. El Espíritu Santo es el que se enseñará todo, dice Jesús, y ya se aproxima la fiesta de Pentecostés. Esa segunda vigilia que tiene la Iglesia tan importante, en la que celebra su cumpleaños. La Iglesia celebra en Pentecostés su nacimiento, y es de esperar que también nuestras comunidades se renuevan, sean vitalizadas nuevamente por la presencia de ese Santo Espíritu. Evidentemente que lo único que hay que hacer para tenerlo es impedir, porque no se compra, no se vende, se adquiere como don, se adquiere como regalo. Por eso es el tiempo que nos falta para celebrar Pentecostés, que va a ser justo cuando venga la imagen de la Virgen de Luna al pueblo, que esa imagen nos traiga esa difusión nueva del Espíritu Santo de Dios, y ojalá personalmente podamos tener una experiencia única, irrepetible, poderosa, justamente del poder que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, y que nos quiere regalar, basta que se lo quieran a nosotros. Con fe entonces, juntos ahora, rezamos el fe.